Lo tenemos en línea Luis Seco, en línea gran economista. Luis, qué placer tenerte. ¿Cómo va Gustavo Tubio, Raúl Vázquez? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ambos y bueno, gracias por llamarme. Bueno. ¿Vos dónde te parás? ¿En que esto no para más y sigue una escalada o que quizás tenga alguna clase de freno en estos días? No, yo creo que esto, digamos... Los programas económicos siempre tienen periodos de detención, hasta incluso los más exitosos lo han tenido. El tema es que el gobierno tiene que reaccionar, me parece, de una manera un poco más consistente que la que reaccionó el viernes pasado. Yo sigo pensando que soy del team levantamiento del CEPO cuanto antes mejor. No voy a cambiar ese día. Pero me parece que los anuncios del otro día fueron medios como... No sé, medios apresurados, poco consistentes, no se explicaron bien. También sigue habiendo dudas sobre qué se quiso decir y lo único concreto que se dijo es que todo lo que estábamos esperando que suceda relativamente pronto se posterga, ¿no? Y me parece que esa es la reacción que está teniendo estos días de un poco de decepción respecto de esas postergaciones. Luis, como te va, Rúl Vázquez, te saluda, es un placer. ¿Qué tal? Muy bien, Rúl. Vos viste que yo siempre digo medio lo mismo cuando entrevistamos a un economista. Lo único que yo sé es que en mi casa por lo menos tengo que gastar un poquito menos de lo que entra. Y eso es todo lo que sé de economía y más o menos con eso me manejo. Pero digo, uno entiende el mercado y uno se pone a pensar en que el mercado seguramente está esperando algunas señales. Y en definitiva, el gobierno tal vez o no acierta en esas señales o son señales que el mercado esperaba para más adelante, como vos decís. Digo, ¿qué señales necesita hoy el mercado, por ejemplo, para apaciguar en principio el dólar y esta subida en el riesgo país? Seguramente hay algunas señales que el gobierno no le está ofreciendo y que en una de esas va a tener que sucumbir a eso, ¿no? Más allá de su ideología. ¿Vos qué piensas de eso? Primero, cuando uno habla del mercado es como que se habla de una cosa ahí que nadie sabe bien lo que es y en el mercado somos todos nosotros. Son unos pocos cerebros con computadora dando vuelta y analizando y tomando decisiones. Yo creo que es mucho más complejo que todo eso y me parece que de esas señales, yo creo que la más importante de todas es que nos volvimos en una economía normal. El CEPO tiene muchos roles. Uno es que continuaba con el pasado, dos, es señal de vulnerabilidad enorme porque los países normales no tienen CEPO y lo que te dijo el ministro de la OEA es que ese CEPO va a seguir, o sea que vamos a seguir siendo anormales por más tiempo. Y tercero, es un obstáculo enorme a mi juicio para que la economía se desenvuelva normalmente. Entonces, creo que el ministro también comparte la idea porque dijo que la tercera etapa, la tercera fase del programa, cuando se levante el CEPO va a ser la etapa del crecimiento. Lo dijo así, digamos. Entonces me parece que esas son señales en contra de las que debería darse. La que debería darse es que nos estamos volviendo normales muy rápido. Y eso, y la política económica, lo prendemos en lo que estudiamos economía, es administración de riesgos. Uno elige qué riesgos corre y qué riesgos no quiere correr. El gobierno está muy centrado en no correr el riesgo de la inflación. Es como que entiende que bajar la inflación no solo le da apoyo popular, sino que también es una suerte de demostración de que está en el buen camino. Y tercero, me parece que es como que bajar la inflación no importa el costo. Ellos creen que con eso la economía se recupera, que bajando la inflación hay reactivación. Y me parece que, digamos, es como que vamos a ir a esa prueba de si eso es realmente así durante más tiempo. Claro, ¿viste? Es como que me parece que ya lo probaste. No te funcionó del todo y el ministro y el vocero presidencial dicen no vamos ni a dar un paso para atrás con esto, vamos a seguir así, porque estamos convencidos de que esto funciona. Bueno, está bien. Ahora se transformó casi en una pulseada, ¿no? Y uno está ahí mirando y dice, bueno, ¿de qué lado me pongo? Y el primer lado en el que vos te pones es en el de esperar un poco, desensillar, vemos que nos sale. O sea, tomás actitudes mucho más conservadoras y precautorias. Eso es lo que estás viendo en los mercados justamente, ¿no? Luis, y mientras tanto, ¿qué le aconsejás al ciudadano a pie, el asalariado, el profesional? En este momento, por supuesto, las tasas de interés ya no existen, no dan ningún número importante. ¿Qué se hace? ¿Es momento de guardarse? ¿Es momento de seguir comprando dólares, pero quizás ahora baje y entonces no te conviene? ¿Qué se hace en este momento? ¿Para dónde uno tiene que moverse? Dos o tres reflexiones sobre eso. Primero, cada uno de nosotros sabe cómo duerme más tranquilo, ¿no? Hay gente que duerme tranquila teniendo la plata en una caja de seguridad, hay otros que prefieren tener dólares en el banco, otros que prefieren tener, no sé, cada uno dependiendo de su nivel de ahorro, ¿no? O sea, los otros dicen, yo me juego por los ladrillos, otros dicen, no, mamá, mirá, me liquidez. Bueno, cada uno sabe cómo está más tranquilo, cómo duerme tranquilo, así que el analista o quien aconseja inversiones tiene que tener, partir sobre la base de que cada uno tiene su zona de confort respecto a lo que tiene en el portafolio de inversiones. Ahora, el segundo tema fundamental es que en conjunturas críticas como esta, vos más que arrepentirte después con el día de hoy del lunes, uy, si hubiera hecho esto, mirá, todo lo que hubiera ganado, lo que tenés que pensar es cómo hacés para no perder, ¿no? Acá el riesgo no es decir, uy, me dejé de ganar, sino que acá el riesgo es que pierdas. Entonces hay que, como te decía antes, yo creo que por eso es esta cosa conservadora que estás viendo ahora donde nadie quiere bonos, pocos quieren acciones y muchos quieren dólares, digamos, ¿no? Es como que es un movimiento de precaución frente a un incremento de riesgo y incertidumbre relacionado con esta postergación en el tiempo de medidas de corrección que me parece que van a tener que tomar. Porque, ¿sabés cuál es la reacción típica? Vos decís, bueno, ¿qué hay? Hoy no haces nada de lo que se supone que tenés que hacer porque no es el momento. Y cuando sea el momento y lo hagas, ¿qué va a pasar? Entonces ahí empieza el riesgo este de decir, bueno, lo que no aumenta de tarifas ahora, después vas a tener que aumentar más. En el momento y después de ahora, vas a tener que aumentar más. Y cada uno de nosotros con nuestros ingresos, si tenemos poder para aumentar nuestros ingresos, tratamos de aumentarlos ahora también. Entonces es como que la inercia inflacionaria que genera esta postergación se mantiene más alta. Por eso yo no creo que tenga demasiadas repercusiones. favorables tampoco sobre la tasa de inflación. Me parece que es, ya te digo, es como que se tomaron más tiempo para hacer las cosas y eso no necesariamente es mejor porque aumenta las expectativas hasta futuras de las correcciones que está postulando hoy. Vos sabés que justo planteaste un par de palabritas que tienen que ver con lo que te iba a preguntar. Hablaste de alguna incertidumbre, recién comentabas la expectativa, esto de anuncios que parecieron no decir demasiado, el mercado presionando para que salga del cepo y el gobierno planteando que no va a haber devaluación. Bueno, hay muchas cosas y no sé qué pensás vos. Empecé a escuchar esta mañana y ayer la palabrita que tiene que ver con algo clave, que es credibilidad en el plan económico. ¿Aparece ya en discusión esa palabra o no? Porque, digo, junto a otras palabras, la palabra credibilidad para el mercado seguramente es fuerte, ¿no? Yo creo que hay más que la duda acerca de la credibilidad de mi ley o del equipo económico, hay un problema de consistencia, que es una trinchera un poco más acá, digamos. O sea, me parece que, obviamente, que la credibilidad, o sea, la consistencia te da en la literatura económica, si tenés tiempo después fijate a ver qué se dice acerca de la credibilidad y es una cosa... En general, hoy hay consenso de que credibilidad está asociada a la magnitud del ajuste. Y me parece que este ajuste es lo suficientemente grande, digamos, como para generar, digamos, decir, che, estos tipos quieren realmente hacer una cosa importante, diferente, y eso me parece que es lo que generó toda la expectativa en torno a, che, esta vez es diferente, ¿no? Ahora, el tema de la consistencia es mucho más importante desde el punto de vista técnico, porque dice, por ejemplo, con este tipo de cambio, ¿Argentina puede crecer? Sí o no. Con este tipo de cambio, ¿Argentina puede acceder a los bancados internacionales de deuda? Sí o no. Con este tipo de cambios, ¿se pueden acumular reservas? Eso no es credibilidad. Eso es consistencia del programa. Entonces, me parece que lo que está más en discusión es esa consistencia que hace, tanto al corto plazo, que eran un poco estas preguntas que yo te hacía, como una viabilidad más a largo plazo, porque lo otro que está en discusión es, ok, el ajuste fiscal lo hiciste como pudiste, y el año que viene, el otro año, digamos, ¿cómo vas a hacer para que el ajuste fiscal, o sea, que el fisco argentino sea viable? Entonces, ahí entran cuestiones como una ley previsional en serio, una reforma tributaria en serio, la cuestión de las discusiones con las provincias. Y me parece que el mercado vio, que le costó mucho comprobar estas leyes, y yo creo que hoy el mercado también se corrió una trincherita ahí diciendo, si esto hubiera pasado la semana anterior, ¿le hubieran aprobado las leyes? Porque también ese es otro tema, ¿no? La política mide mucho la fortaleza presidencial, y yo creo que hoy la fortaleza presidencial está en los resultados del programa. Si el programa tiene resultados, el presidente es fuerte, al cual se le va a respetar y mucho. Si no lo tiene, igual va a empezar a... ¿Viste cómo funciona la política? Yo hablo con políticos y a veces le digo... Los políticos dicen, bueno, si le va bien, tengo que estar con él. Si le va mal, me tengo que alejar. Y yo digo, ¿por qué no te preguntás qué hacés para que le vaya bien, no? Empezar por el final, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un poco más de reticencia a estar cerca del presidente si la cosa se complica. Por eso a mí me gustaría que... Hola, ahí lo perdimos, me parece. Luis, me parece que se perdió, ¿no? ¿Se cortó la comunicación? No, acá estoy, no sé, yo no sé. Ahí está, ahí está. Justo se dibujó la última parte. No, yo decía que me parece que todavía el gobierno tiene tiempo y tiene las condiciones como para decir, ok, no, es cierto, no me tengo que poner inflexible, vamos a ver qué hacemos, y salir a empezar a un poco a crear expectativas de que se viene una cosa diferente si inicia una etapa con un poco más de consistencia y contenido. Pero bueno, habrá que ver qué tiempos maneja el presidente, ¿no? Claro. Luis, muchísimas gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo. Un placer, hasta pronto. Gracias. Luis Secoe, economista.